Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada veintitrés, y esta vez Kenobi nos enfrentamos a New Avengers, creo, es 2-1-1, bueno, el chiste que esta vez me tocó un equipo un poquito diferente, me tocó llevar a Fantasma en esta guerra, pero tuve muy pocas peleas, chavos, me mandaron a la banca en esta guerra, así que pues desgraciadamente no van a ver mucha acción en esta primera guerra, y bueno, soy muy malo peleando contra Black Widow Claire Boyan, que casi me termina, bueno, no casi me termina matando, pero si perdí vida, porque pues ya vieron que me hizo parada, Black Widow de por si se recupera muy rápido de su, de cuando ella hace gancho, tienes que ser rápido para atacarla, si no vales pito, entonces al final pues como no llevé sinergia, vieron que tuve que esperar a que corriera hacia mi para que yo tirara mi especial 2, y pues funcionó muy bien, al final no di baja, que era lo importante, solamente perdí vida, pero ahora pasemos a la segunda sección, ya una vez que bajaron el nodo global, me tocó darle a ese Iron Man Infinity War, me había dicho mi compañero Blitz que llevara yo a Void de 5 estrellas, pero le dije, nah, no es necesario, el de 6 estrellas lo puede hacer, solamente tengo que quitarme todas las maestrillas de ataque, y eso es lo que hice, me quité todas las maestrillas de ataque, me puse flexibilidad al 5 por si me llegara, me llegaba a ser parada, o, o X o Y, ¿no?, cualquier cosa, por si las moscas, y también me puse la maestría de, no sé cómo se llama, pero es la que reduce la precisión de habilidades del enemigo cuando le haces parada, ¿ok?, cuando lo aturdes, entonces, creo que es entorpecer, no, no, no recuerdo muy bien, el chiste es que esa maestría ayuda bastante, y la activé para esta pelea, únicamente, porque en este punto íbamos empatados con esta alianza, ¿eh?, nosotros ya estábamos terminando más o menos el mapa, pero aún así, íbamos parejos, ¿eh?, nos faltaban como 10, 15 nodos, pero llevábamos 5 bajas, ¿eh?, de sorpresa, porque pues no nos esperábamos morir tanto, sobre todo en el grupo 2, ya llevan 3 bajas, entonces, pues sí, al final tenía yo que asegurar esta pelea, por eso activé potenciador de vida, no activé potenciador ni ataque, ni ataque más vida, porque eso aumenta mi daño, y aquí, en este nodo específicamente, lo que tú necesitas es no activarle furias al enemigo, porque cuando la activas 5 furias, se vuelve imbloqueable, no quiere decir que no iba a poder en este nodo matar a este Iron Man, pero sí se complicaría mucho la pelea, si se fijan bien, cada vez que le hago el doble parry, siempre hago puro golpe débil, combo de 3 golpes, y me alejo, y así, o sea, prácticamente, el daño que yo hice en toda esta pelea, vino de las desventajas de Void, eso es lo que yo me enfoqué más, y pues todo salió bien, al final estaba diciendo, ¿será que lo ataque? No, vamos a dejar que se muera con las puras desventajas a puro parry, pero dije, no, ¿sabes qué? me va a tardar mucho, lo ataqué, le activé la armadura, y no lo volví a atacar, porque si no, iba a hacerme el bloqueo automático, entonces no me arriesgué, y se murió ese Iron Man Infinity War, no me dio problema, a pesar de que pues vieron que un especial 1 llegó a golpearme su segundo golpe, y me causó alto voltaje, pero pues no pasa nada, Void es uno de los luchadores que tiene más vidas en todo el juego, entonces, bueno, ahora sí, modifiqué maestrías nuevamente, porque me tocaba darle a este Long Shot, al Princeso Encantador, me tocaba darle a Long Shot, y pues utilicé a Magic, usé un potenciador de una barra de poder, porque la guerra estaba pareja, entonces, no me quería arriesgar, sin embargo, luego murieron un poco más de veces los enemigos, pero de todas maneras, no me quería arriesgar, porque en este nodo, específicamente en este nodo, se puede complicar mucho la pelea, porque abajo de dos barras de poder, el enemigo genera muchísimo poder, ¿ok? Entonces, el especial 2 de Long Shot, si tienes karma negativo activo en ti, te causa una incineración pasiva que te hace pedazos, ¿eh? Imagínense, y como defensor, nada, no la cuentas, ¿eh? Entonces, mejor no me quise arriesgar, así que desde, ustedes saben que cuando activas una barra de poder con Magic, la pelea ya está casi ganada, porque antes de que consiga una barra de poder, tú consigues dos barras de poder con Magic, y boom, lo matas. Entonces, activé maestría de hemorragia, para tener autolesión metajosa y aumentar más mi daño, y ahora sí, puse el potenciador tecnológico para Fantasma, y pues, esta pelea me fue muy bien, la verdad, de hecho, solamente traje a Fantasma para este Void, no me tocaba darle con, a la Black Widow, pero decidí hacerlo, porque pues iba a ser una pelea más corta con ella, y pues bueno, este Void ya iba a ser más fácil, porque no tenía nodo global de obstinación, ¿ok? Entonces, la verdad, sí, fue más fácil, aquí nada más estaba esperando, con Fantasma es muy fácil interceptar con la fase, entonces aquí esperé justamente en el momento que me iba a atacar, me eché para atrás, y le tiré el especial dos, porque como no tengo la sinergia de Avispa, pues mis ataques no son imbloqueables, entonces tengo que tener muchísimo cuidado a la hora de tirar mi especial dos, de que le vaya a dar sí o sí que me esté atacando, es tipo una interceptada con especial, no es tan fácil de hacer, afortunadamente pues estoy muy acostumbrado a utilizar a Ghost sin sinergias o con sinergias, pero sí, la sinergia de Avispa facilita mucho cualquier pelea con Ghost, entonces, en toda esta pelea siempre estuve al tanto de que cuando yo tuviera mi combo número 10, también me quitaran las desventajas de Void, porque pues como no tengo la sinergia de Hood, sí me iban a hacer daño, entonces al final terminé perdiendo un poquito de vida, tanto del daño por recall, como pues estuve bloqueando unos cuantos golpes, y pues esa fue toda mi participación en esta guerra, amigos, fue muy poca nada más, cuatro peleas hice en total, ha sido la guerra más corta que he hecho, y pues bueno, les voy a mostrar unas peleas que se me olvidó enseñarles en el video pasado de la guerra contra ASR, chavos, esta pelea sinceramente me encantó que hizo mi compañero Blitz, es un Weapon X en el nodo 53 de retroaturdimiento, o sea que si tú lo aturdes, te aturden a ti, la única manera de generar poder es causándole desventajas al enemigo, afortunadamente Guillotina es una luchadora que deja desventajas al enemigo, como pues en este caso al Weapon X, le deja dolor, entonces así es como genera poder, y vean nada más, aplicó la estrategia de que está en el rincón, y como el golpe medio de Wolverine es muy lento, te da tiempo de poder atacarlo con golpe débil de vuelta justamente después de eso, y la interceptada de Guillotina también como su espada es larga, te echas para atrás, es casi que seguro que le vas a dar con golpe débil, y es una estrategia que yo sinceramente nunca recurro a ella, a mí, ustedes saben que a mí me encanta interceptar, pero con golpe medio, con golpe débil, sí puedo, pero nunca me he acostumbrado a hacerlo, entonces a veces se me llega a complicar, aunque sea más fácil que la otra interceptada, pero vean la verdad, fue una pelea limpia, y era la pelea que más nos preocupaba en todo el mapa, en el grupo 1, la guerra pasada, y también les dejo esta pelea que tuvo con el Killmonger de jefe, mi compañero Blitz, que fue muy buena la verdad, creo que en esta guerra también le pusieron a un Killmonger de jefe, no, 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 en esta guerra fue un Nick Fury, y comentaba en el grupo 1 que casi se muere, porque creo que el Omega Red está bugueado chavos, yo la verdad no sabía eso, los usuarios de Omega lo saben, pero creo que su especial 2 a veces no golpea todos los golpes del especial 2, o falla algunos golpes, o quién sabe, pero como es muy largo el especial, creo que los tentáculos a veces no llegan, y hace que, pues, creo que casi se muere en esta guerra el Blitz debido a eso, eh, y creo que es un bug, que ya todo, que hasta Kabam lo sabe, pero no lo ha querido, este, arreglar, ¿por qué? pues ya saben cómo es Kabam, ¿no? Y esta pelea me gustó mucho que hizo Blitz, porque, vean, justamente cada que tiene poder el Killmonger, que es lo que hace Blitz, eh, Blitz, este, de, hace un golpe al aire, golpe débil, para provocar al enemigo a que tire especial 1, entonces le salió muy bien durante toda la pelea, ya estuvo casi siempre arriba de 20 esporas, 25 esporas, y le aplicaba el dolor para que, pues, las esporas no, no caigan cuando está lejos de él, al final terminó perdiendo un poco más de vida, pero porque ya dijo, ya, eh, qué chiste tiene tener bastante vidas y ya va a morir el Killmonger, ¿no? entonces se lo terminó bajando, y pues bueno, esas fueron las dos peleas que quería enseñarles en la guerra pasada, pero pues, la verdad se me olvidó de tanto, tanta euforia que hubo, tanta emoción, que, pues bueno, eh, al final terminamos ganando esta guerra, chavos, en el momento que estoy grabando este video, todavía no ha terminado, eh, no es que nos hayan dejado nodos, no es que nos hayan dejado nodos, eh, no creo, la verdad yo creo que se iban a explorar todo, pero, eh, nosotros ya habíamos terminado, terminamos muriendo 5 veces, los MVPs, la verdad, eh, no me fijé, pero, pues, obviamente no voy a salir yo, porque, pues, nada más tuve 4 peleas, y, pues, fue una guerra, un poco de descanso para nosotros, después de la guerra mortal que tuvimos, eh, en la guerra pasada, eh, entonces, eh, pues sí, amigos, eh, ya saben que si les gustó este video, pueden dejar su like, suscribirse, si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video, y no se pierdan el directo de hoy, porque sí, hoy va a haber directo, y durante toda la semana, de una vez les aviso, chavos, eh, la próxima guerra, si va a haber, este, eh, el video de guerra si va a tener cámara, pero la guerra 11 y la guerra 12, ya no va a haber cámara, nada más va a ser comentario, porque, eh, yo viajo el viernes, y regreso como en dos semanas, entonces, pues sí, amigos, les aviso de una vez para que estén al tanto, y, pues, ahora sí, nos vemos en el siguiente video, amigos, cuídense, bye.